Música Que bien a los novios Hoy Y porque la diferencia Siempre será notoria Y si lo bailas junto a mi Si, si Lo bailas De ser ¡Cantamos, patas! Yo soy el ser que más te ama A ti como nunca También te amaba Yo soy el ser que más te ama A ti y que nunca No te podré olvidar Recuerdo mi mirar Y por siempre Digo que tú serás En todo momento pide Y sin ti no olvidarte No podré olvidar Yo te amé Yo te amé Te amo y siempre te amaré Porque tú Eres la dueña de mi ser Y sé bien que mientras a mi lado No podré ser Junto a ti Feliz Y yo Ay, mujer Y donde estamos los más alegres Con las manitos arriba Los novios La gente de la ferroviaria ¡Cachai! ¡Mono cachai! Yo soy el ser que más te ama A ti como nunca También te amaba Yo soy el ser que más te amo A ti y que nunca No podré olvidar No podré olvidar No podré olvidar Y por siempre Y a ti serás En todo momento pide Y sin ti no olvidarte No podré olvidar Yo te amé Te amo y siempre te amaré Porque tú Eres la dueña de mi ser Y sé bien que mientras a mi lado Esté junto a ti Feliz Yo te amé Te amo y siempre te amaré Porque tú Eres la dueña de mi ser Y sé bien que mientras a mi lado Esté junto a ti Feliz Hasta que por fin Llegó la novia La novia de fin Yo pensé que ella se había hecho mal Cuando ya nos vamos Llegó la novia Bueno Bueno que llegó el sabor Y llegó el sentimiento Para todos ustedes Oye, mazo Revienta a sus pitales Ya se viene La petición de la novia La canción Estoy enamorado Ya no siento nada Sin tu curoso Muerte Novia Y voces al viento Mi caminador Donde están los títulos Donde están los títulos de la novia Que lo ven Llegó la novia Donde están los títulos de la novia Donde están los títulos de la novia Necesito en la novia Cuidado con las curvas Donde están los títulos de la novia Y ya no quiero la novia Y ya no quiero yo la vida Y ya no quiero yo la vida Y ya no quiero yo la vida Y ya no eres solita Te necesito en la novia ¡Qué bonito! ¿Dónde estamos los más alegres? ¡Eso! ¡Que vive la novia! ¡Que vive el novia! ¡Cantamos, cantamos! ¡Eso! ¡Que vive la novia! ¡Eso! ¡Que vive la novia! ¡Eso! ¡Carajo! ¡Se grite, pues! ¡Vadina Mejía! ¡Dónde está! ¡Un abrazo! ¡Adiós, novio! ¡Para todos los casados arrepentidos! ¡Dígalo, licenciado! Yo busqué mi matrimonio pensando que iba a ser bien Yo busqué mi matrimonio pensando que iba a ser bien Y salió pa' mi desgracia más amargo que el aire Y salió pa' mi desgracia más amargo que el aire Y yo por eso vea ¡Jolidores! ¡No me caso! Desde soltero yo tenía amores para escoger Desde soltero yo tenía amores para escoger Ahora que ya estoy jodido ninguna mente a ver Ahora que ya estoy jodido ninguna mente a ver ¡Eso! ¡Eso! ¡Arrocito! ¡Arroces, moncarina! ¡Arriba esa palpita! ¡Otra bailarina! ¿Dónde estamos los solteros? ¡Baila, baila, baila, manita! ¡Y lo casamos arrepentidos! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Cuidado, vaya cayendo! Así que canten los gallos, a mí me hacen levantar Así que canten los gallos, a mí me hacen levantar Dicen que hay obligaciones y que vaya a trabajar Dicen que hay obligaciones y que vaya a trabajar A las nueve de la mañana, ¿a dónde? A Jauzai, pues yo sí dije no se casca Qué triste que es la vida, pero no a mi voz cansado Qué triste que es la vida, pero no a mi voz cansado Ya no sale por las noches, su mujer lo han asociado Ya no sale por las noches, su mujer le ha acompañado